El video compartido por Donald Trump tiene música de película de terror e imágenes de migrantes que supuestamente entran en Estados Unidos desde países como Camerún, Afganistán y China. Imágenes de hombres con tatuajes y videos de crímenes violentos se ven contra primeros planos de personas saludando y envolviéndose en banderas de Estados Unidos. Vienen por millares, dice Trump en el video, publicado en su plataforma de redes sociales. Aseguraremos nuestras fronteras y restauraremos la soberanía. En sus discursos y publicaciones en Internet, Trump ha incrementado los mensajes contra los migrantes, a los que tacha de peligrosos delincuentes que envenenan la sangre de Estados Unidos. Sus comentarios incluyen a menudo falsedades sobre la migración, pero han resultado atractivos para muchos seguidores de base desde hace una década. Cuando el lema, levanten el muro, se oía en sus mítines. El presidente Joe Biden y sus aliados describen la situación como una cuestión de política que el Congreso puede solucionar y critican a los republicanos en Washington por dar marcha atrás a un acuerdo de seguridad de fronteras tras las críticas de Trump. Pero en un indicio que podría resultar preocupante para el líder demócrata, el mensaje de Trump parece haber arraigado entre miembros clave de la coalición que Biden necesita para ganar en noviembre. Unos dos tercios de los estadounidenses reprochan ahora la gestión de Biden en seguridad de fronteras, lo que incluye a unos cuatro de cada diez demócratas, el 55% de los adultos negros y el 73% de los adultos hispanos, según un sondeo de Associated Press y el Centro NORC de Investigación de Asuntos Públicos realizado en marzo. Un reciente sondeo del Centro de Investigación Pew determinó que el 45% de los estadounidenses describieron la situación como una crisis, mientras que otro 32% dijo que era un gran problema.